El objetivo Bravo ya no es nuestro. Parece que el objetivo Echo. Tenemos el control del objetivo Echo. Parece que hay un TLAV enemigo al sur de tu ubicación. El objetivo Charlie ya no es nuestro. El objetivo Charlie ya no es nuestro. El objetivo Charlie ya no es nuestro. Hay un Tarly y no es un Tarly. Un Tarly ya no. ¡Suscríbete! 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 el objetivo Charlie es Mike creo que estoy viendo el folio de Mike Mike dude así me dijo Gaby el cabrón ahorita y yo Mike tú sabes que yo no sabía que había un Spon Mike oíste yo no sabía eso no sabía eso Ángel pero no 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 Escuchad, el objetivo Charly está neutralizado. Estuviendo TLAV enemigo a lo oeste de tu ubicación. Estuviendo TLAV enemigo a lo oeste de tu ubicación, hay un peín puro enemigo. Necesito un mecánico. Estuviendo TLAV enemigo a lobo, hay un peín puro enemigo. ¡Pero te interesa! Los comandos de tu ubicación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡He detectado un LAV enemigo! ¡A el oeste de tu ubicación! El objetivo alfa está neutralizado. Papi me los vacile bien cabrón en el helicóptero, dale el link gracia, va a jaglarme. Y la mierda no es 33-0, la mierda es...